Este martes 19 de enero en el Teatro de la Paz, un regalo de buen humor y diversión en estas fiestas para empezar de lo mejor el año. Hola amigos, ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Les saluda Marjorie de Sousa y quiero invitarlos a esta gran comedia, ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Donde me acompañan Gabriel Soto, Aleida Núñez. ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Amigos de Plan Informativo, la cita es este martes 19 de enero con dos funciones a las 7 y a las 9 y media en el Teatro de la Paz. No te lo puedes perder. Yo soy Michelle Ayadi y recuerden visitar www.planinformativo.com, navegar por nuestras diferentes redes sociales y por supuesto suscribirse a este, nuestro canal de YouTube.